Andale pues, vamos a seguir avanzando para que se vengan a bailar, a ver las melodías Recuerde, nosotros somos los zumbajos de Víctor Martínez ¡Suéltala Marquito! ¡Ahora Cancha Comarca Lagunera! ¡Ahora señoritas, todas las señoritas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! No sé como aplicante que yo quiero bailar No sé como aplicante que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, de que se venena Es que me bebe loco, loco por su nena Y ella tiene la realidad perfecta ¡Es una bomba que anima! ¡Ahora cancha! ¡Ahora cancha! ¡Ahora cancha! ¡Ahora cancha! ¡Ahora cancha! ¡Ahora cancha! ¡Hey! ¡Que le da igual! ¡Mira que pierna! ¡Mira que cadera! Sigue moneta y como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los zumbres ¡Y que mirando! ¡Vamos a lo que ya empezamos a bajar! ¡Todos los hombres comenzamos a gritar! ¡Baja, baja, 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 baja mamacita! ¡Tomeles con la cabeza! ¡Arriba! Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ándele, primo, chato! ¡院! Mujer preciosa, mujer hermosa Esa cosa que me va a sudar Esa cosa que me va a sudar Pensaba que no había desaparecido Ahora vengo con este sonido Si pero yo no soy bruni Soy el carribo que ya está aquí Bajamos, 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 bajamos Si estamos pelejando, si estamos pelejando Sube, 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 sube la cerveza Sube la cor y luego la cabeza Bajamos, 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 bajamos Si estamos pelejando, si estamos pelejando Sube, 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 sube la cerveza Sube la cor y luego la cabeza Llegamos el cordial saludo para toda la gente Que ama y goza a la cumbia Ándale, báilele, mija Música Música Baja, 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 vamos, si estamos Con la cabeza, para el peragón Sube, 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 sube la cerveza Música Y me voy Pero nos vemos a la cuenta Y la bulla No se oyó nada, eh No se escuchó, compañero Y la bulla Música Música